De repente lo vemos a Marquitos, Marcos Ginoquio, ganador de Gran Hermano, acostado en la casa de China Suárez, durmiendo. Y uno dice, ¿qué es esta foto? Y hacía frío. Bueno, ¿qué pasa? La tonta le dicen. Claro, lo que pasa es que realmente Marcos forma parte. Lo peor de todo fue que China sube la foto y después un videíto, después lo borra. Porque si no lo hubiera borrado, digo, bueno, a ver qué pasa. ¿Qué pasó? Después tuvo que salir a aclarar. Pero a mí le interesa decir, lo que China sale a aclarar es este texto que está acá. ¿Cómo les va a costar tanto entender que un hombre y una mujer sean amigos? Es imposible conocer al primo y no quererlo. Me gusta que esté en mi entorno cercano porque es bueno de corazón y me hace feliz rodearme de gente así. Pero antes había una historia anterior donde ella lo mostraba durmiendo. La novela es la siguiente. China Suárez y Marcos Ginoquio tienen la misma agencia y tienen la misma Booker. Entonces, forman parte de un grupo de amigos donde también está Juan Macativa y otros. Pero también, Laura, ¿qué quiso dar a entender? No, bueno, ese es el punto. Primero, claro, la relación, Martín. Nosotros vamos, todos. Ahora vamos, Martín. Claro. No, no, primero, claro, que... Me agarró la tecnología, perdón. Ahí vamos. Pará, loca. Pará, déjame desarrollar. Forman parte de un grupo de amigos que generalmente los sábados van a la Breche. La Breche empieza tarde. Divino. Y seguramente Marcos se quedó dormido. Ah, viene a hacer la previa. Ah, claro, claro. ¿Viste lo que se te va a hacer en esa mañana? ¿Esto es lo que vos creés o...? No, estoy casi segura. Ahora, de ahí en más, de ahí en más a que China suba la foto, realmente no lo tendría que haber hecho. Pero ¿saben por qué no lo tendría? No, sí, o si sube porque sabe que suba la foto, sabe que debe haber una especulación. No, 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 gracias a que suba la foto, ¿no? Porque Marcos es un tipo de un perfil bajísimo. No, bajo es poco, bajísimo. Claro. Y no quiere que se hable. No, hermano tampoco. Bueno, pero no ha dado que hablar. Tuvo un año... Perdón, Laura. Perdón, con 24 horas de la mañana. Perdón, si yo subo esta foto es porque quiero dar a entender que... Que está en mi cama conmigo. Yo pensé eso. Más en la cama que en el sillón. Pero bueno. Lo sumó, lo subió. Yo estuve averiguando esta escena. Lo subió como las dos y pico de la mañana y aparentemente también la subieron otras cuentas en el momento. A mí lo que me dio a entender, claro, lo subió en varias cuentas. Claro, lo subió en el momento. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Fue una cena que se ideó a las 6 de la tarde. La China cocinó guiso, literal, cocinó guiso e invitó a Marcos. Encima cocina. Invitó a Marcos cerca de la... Marcos más, más. ¿Qué es para vos? ¿Qué es vegetariano? Invitó a Marcos a las 8 de la noche. Marcos llegó, estaba Caronolte, Caronolte la buquer de la China, amiga de la China, estaba con todos los nenes. La China también estaba con los hijos. Hicieron toda esta cena y en el medio... No estaba la autigrán. No estaba la autigrán y en el medio se quedaron ahí viendo tele. El pibe se queda dormido, ella sube la foto, ella borra la foto. Él se despierta. ¿Pero por qué borra la foto? Porque él se despierta. Alguien se queda dormido en un lugar donde ella durmió y donde hay confianza. Y hay un video... No, no te quedás dormido. No, no te quedás dormido. Porque la otra es pantalla, la Caronolte. A mí no me importa. No te tirás en el sillón, te quedaste dormida. Pero nunca te pasó. Igual está bueno lo que dijo Pampito para que no se quedó dormido. ¿Por ahí cerró los ojos dos minutos? Dos minutos. Le están haciendo la foto. No, está desajado. Claro. No, quizás también le están haciendo otra cosa. No sé, para que en los pies le pueden estar desajado. Esa es la cara que va para eso. Porque mirá la cara, mirá la cara como diciendo... Lo que pasa es que la que se lo hace no es la que saca la foto. Bueno, la historia que no causó mucha gracia esta foto. Ayer mostraron nuevamente que Marco estaba con Caro, con los chicos, tocando el piano. Como demostrando que cuando está acá en Buenos Aires... Cuando tanto tienen que aclarar, me parece. Es muy familia. Y la verdad es que no hay nada entre Marquitos y la china. Está real. Por ahora. No, ni por favor. Por ahora. Ojo acá. Por ahora. Porque ella... Lo que es lo que se enoja tanto a la china. Ella da la terrible... Que río, ¿eh? Me gustan los mejores. ¿Cómo? ¿Por qué se enoja? ¿Por qué se enoja tanto a la china, no a un chino? Ya no es creíble lo que hace. ¿Por qué? Para mí. Porque no es creíble lo que hace. ¿Por qué? Y la verdad. Juega. Dejate echar. Obvio que juega. Después se enoja. Después se enoja. Y tengo que aclarar que ahí la amistad... Lo subió y lo borró los 16 minutos. No lo subiste para amistad. Sabía que alguien le iba a capturar que está la gente... Igual Marco que se joda.